También nos han tildado que somos de Evo Morales, parte del MAS, pero nunca hemos sido nosotros. Esa es nuestra aclaración, no somos del Evo, del Arce, ¿no? Entonces, queremos desmentir todas las situaciones. Nosotros somos del pueblo que gritamos, de la gente más humilde, hermana periodista. Por esa razón, nosotros estamos aquí aclarando, esos políticos, cómo se han peleado ayer. ¿Han visto a ustedes, hermana, en Vila Vila cómo se están enfrentando? Pero nosotros no queremos, ¿dónde estaba la Policía Nacional? Debía de acompañar, cómo hay heridos, hermana periodista. Eso es muy lamentable, yo creo que también ellos luchan por su poderío. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos reuniéndonos, hemos llevado un ampliado, en ese ampliado hemos quedado un cuarto intermedio. Una vez que pase la marcha, vamos a retomar nuestros bloqueos y nuestras marchas, porque nosotros hemos salido el primer día.